Por medio del trabajo articulado entre el Patronato Nacional de la Infancia, la Municipalidad de Corredores y la Asociación de Desarrollo, se logró la construcción de un parque infantil en Caracol Norte. Otro play más donde ustedes nos acompañan, agradecerle también a la prensa, porque yo pienso que es importante que divulguen el derecho al juego y la recreación de los niños y las niñas. Yo pienso que es un aporte, un ente importante, los medios de comunicación en las comunidades y otro play que se inaugura más aquí en esta comunidad y en corredores donde estamos inaugurando ya bastante. Ya se me olvidó la cuenta, pero sí son bastante los que estamos inaugurando. ¿Se ha ido acercando poco a poco el PANI a las comunidades? El PANI se ha acercado siempre, nada más que este es un proyecto totalmente diferente, es un proyecto donde le damos un empuje a lo que tiene que ver con el derecho al juego y la recreación de los niños y las niñas, y donde papá y mamá salen también satisfechos con ese derecho, con esa situación que se realiza en la comunidad. La intención es dotar a las comunidades de ese tipo de espacios para el disfrute de los pequeños. La ventaja de los niños, los niños se alegran con espacios como estos porque los niños llevan ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu de jugar, ese espíritu de alegría, ese espíritu de la naturaleza, ¿verdad? Y este espacio se los da, entonces los niños nada más hay que aportarles un poquito para que ellos puedan desarrollar esa creatividad que tienen con derecho con relación al juego. Bueno, la verdad que me encuentro muy satisfecho de ver esta obra que se está entregando hoy acá a la comunidad de Caracol. Este es un aporte más que nosotros hacemos en coordinación con la Asociación de Desarrollo, en coordinación con las comunidades, en coordinación con las diferentes instituciones del Estado, entre ellas pues el PANI, que todos ponemos un granito de arena y logramos construir este tipo de espacios para que los niños y los jóvenes y las familias puedan compartir. Los vecinos también esperan contar pronto con máquinas de ejercicios. Para nosotros fue muy importante ver cumplido con este proyecto, con el apoyo del PANI y la Municipalidad de Corredores, ya hoy se hizo el objetivo que es inaugurarlo, que es muy importante para los niños de muy pocas edades que van a disfrutar de este play. También aprovechan para pedirle a la señora vicealcaldesa también en otras cosas más. Ah, aproveché una vez para pedirle a las máquinas de ejercicio a la vicealcaldesa, ya hay un compromiso ahí, vamos a ver cómo lo va. Bueno, gracias a Dios seguimos inaugurando play, la verdad que estas áreas de espacimiento para niños es fundamental para la municipalidad, porque seguimos en el proceso de prevención de la violencia, seguimos unificando familias, mejorando las condiciones de las comunidades. Esta inauguración de hoy, gracias a Dios se dio al esfuerzo de este proyecto que tiene el PANI con la municipalidad y las diferentes asociaciones, que es fundamental para que se siga dando el desarrollo en las comunidades. Con este proyecto esperan que los niños tengan un lugar para recrearse.